Un candidato ha hecho de la maroma política marca registrada, muchachos. Y otra cosa que nos enseñan los candidatos es que ante un borrachazo lo que pase, tú niégalo. Hablando de borrachazos, cuando tengan cerca al mariachi, respétenlo, no le hagan lo que le hicieron a este, por favor. 11.20 de la noche, al terminar Hechos con Javier Alatorre, nosotros somos como Grupo Tropical... ¡Campañando!